hola hola bienvenido a mi canal nuevamente bienvenido a su canal queramos decir mejor porque este canal como he dicho si no es por ustedes es imposible que este canal siga así que bueno como pudieron ver he hecho algunas compritas así que si las quiero mostrar estos esmaltes que he comprado son los esmaltes de de bueno pueden ver de fran tics de nicole son digamos los holográficos que están bastante chulos dijo tan hermosos no sé si lo podrán ver pero se ven los brillitos no creo que sí está hermoso la verdad que sí me encanta le he usado ya lo he utilizado lo utilicen en el vídeo pasado lo utilice pero no lo mostré porque no quería mostrar y este bueno este es el típico holográfico no está es un espectáculo me encantó los vi ahí dije venga para acá me salieron 40 40 pesos cada uno también he comprado lo compré en una perfumería eso compré estos dos en los chinos y en compré estos cuatro de una feria estos dos me salieron 15 pesos argentinos me encantaron la verdad lo no todos los diseños que tiene este me encantó y este me gustan porque son transparente y vos lo podés no ver a dónde lo puedes poner me gustó 15 pesos cada uno me salió bueno esto me salieron 7 pesos cada uno pero son stickers diferentes no de diferente calidad son más son más planito pero son refinitos la verdad que van revienen las uñas no se te despegan y ahí a pesar que son baratillos que no se ven pero me encantan estos si yo había tenido hace muchos años tuve uno de estos stickers una planillita nomás de ésta y la verdad que me duró me gustó bastante con esmalte común son diferentes tan hermosos y el de acá también se sale este pero porque lo quieren más no sé por qué se sale está bueno también he comprado estos que creo que llegan estos estos los compré obvio en los chinos porque son las cajitas que venden ellos ahí y miren está súper hermoso me encantó son parecidos a los que yo tenía pero estos son más son estilo son holográfico son holográficos tan hermoso me encantó son re lindos miren todos esos colores también este estos son como cristalcito perdón en mis manos chicas pero mi alergia anda y todavía no se quiere ir como que se me seca y vuelve a salir no puedo ir al médico todavía porque mi marido me entró a trabajar y la obra social todavía no 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 la vieron así que tengo que esperar para ir un dermatólogo también he comprado este gel este gel de el terminado no el tocó este chiao v gel y es este es signo y visión la verdad está hermoso es espesito yo esta marca la verdad nunca lo sé es el número 5 y la tengo puesta como pueden ver ya hace una semana y tres días que la tengo como pueden ver miren igual ya el otro día ya no tenía corrido porque a mí me crece muy rápido en las uñas tengo esa facilidad que se me crecen bastante rápido así que no necesito mucho de las esculpidas como para poner pero me los hago a veces sí pero no se me crecen muy rápido soy de bastante mi mamá es igual también con las uñas así que tenemos ese tema bastante rápido bueno yo quería saber si ustedes habían utilizado este gel o algo si es así y si le duró así de esta manera bueno me lo pueden dejar en la en los comentarios para saber y bueno también he comprado hace rato ya que bueno este es el correo de mercado libre yo compro porque me salen las cosas mucho más baratas he comprado estos no son los lápiz mágicos que le dicen que son para lo no extra la verdad que lo estaba esperando con ansia porque me cuesta mucho agarrar los extras así que me compré dos porque estaban 20 pesos cada uno y la verdad que me encantó así que son bastante largo así que tengo para rato también he comprado esto hay esta son de 3d tenía unas pero qué pasó se me se me no sé qué le pasó se rompió todo se abrió todo y no lo pude no lo pude arreglar ya más así que y bueno compré estas de 3d porque precisaba y la verdad que están se ven que son buenas no me he utilizado todavía así que vamos a ver cómo nos va con los pincel citó de éstas son bastantes largas les digo no no son cortitas en cositas son bastantes largas los tubos y bueno me he comprado dos porque estaban 80 pesos cada uno así que he comprado las dos también he comprado éstas también he comprado éstas de muestras me salen 15 pesos cada uno son porque he encargado unos geles para hacerse mi permanente porque ya las mías ya las que tengo para hacer lo de los de arte digamos no son muy chiquitas y no no se gasta muy rápido así que preferí comprar en esmalte así semi permanente y he comprado éstas también que eso es una tijerita que la verdad yo la vi dije no vos tenés que ser mía porque son sirve para que sea por cualquier cosa yo utilizaba lo que se saca lo apretado miren está re lindo para sacar o sea los stickers viene bien lo sacas del coso su paquete tiene re bien porque la pincita mía anda por ahí y a veces no la encuentro esta me valió 70 pesos bastante está bastante picatin está re linda así que preferí comprar una para tenerla acá también he comprado he comprado un torno este es un torno así de grande es re pesado la bueno la batería super pesada pero este es este sería el torno bastante grande como para trabajar pero que no no es tan pesada igual un poquito y acá tiene bueno para el lado para las velocidades no sé si pueden ver y para las velocidades supongo que voy a ser el más chico y bueno y acá es así yo apreto dejo apretado para desenroscar un poco y sacar poner y ahí y ahí queda ahorita este me vino con algunas puntas nada más no me vino con tantas puntas con estas y esta es finita esta es finita exacto me vino esta rosada grande esta una es más gruesa otra es de grano fino vienen dos y dos de las cuadraditas de las cuadraditas esta también esta es media y esta es refina y estas que son las finitas y las gruesas que les dije que venían son de grano así fino son como tipo cerámica no son de y y me vinieron estos respuestos también que es para la máquina bueno tengo este y también bueno este es como he comprado unas cositas de todo moda todo moda he comprado estos anillos que hace rato que le tengo hambre estos anillos me gustan porque están pintados y yo soy alérgica y a esos a los de fantasía y ese tapita como de negro es un negro así negro pretorio me gusta mucho yo tengo un aro que es de eso y este y este es hermoso tiene piedras verdes la verdad que están ruedas ya te marcan los deditos donde va le pondré alguna a mi muñeca a las manos de práctica vienen todas así tenemos a mi me encantan los anillos pero mucho no se puede elegir porque los de fantasía son más lindos pues y claro los otros no no los otros ya no tienen de muchas formitas este tienen este tienen piedritas algunos y este este está hermoso esto me encanta este también están re lindo la verdad que son son chiquitos encima muy gordos y me he comprado estos garitos que me encantaron miren lo que son tienen piedritas adentro y son de es de vidrio así que a que no se te caiga porque si no lo pisa se rompe esta me valió 55 pesos y esta es bueno lo que pasa no me salió 55 pesos había oferta de 3 por 1 y bueno lo compré o sea te cobran con el de más valor y bueno me compré estas colitas también ya que estaban una dos sin brillo y otra como salían 12 pesos también y y nada creo que nada no cuando vengan las otras bueno estaré subiendo el video también y bueno esa era la comprita mínima una comprita chiquita pero quería mostrárselo quería compartir a ustedes lo que he comprado también me había venido una máquina voy a mostrar esta máquina es una máquina barbera es muy buena yo la recomiendo porque yo tenía otra y no me funcionaba como como esa es esta y la verdad que me salió re bien bastante potencia va a pila y va y viene con su cosito para limpiarlo y viene con su potecito ahí de aceite bien que hay que ver que no se te vuelque este va ahí este me salió dos cincuenta está barato la máquina esta así que bueno sigue por ahí alguna peluquera esta es muy buena me encantó como como corta la verdad que sí yo tenía otra pero no sé dónde anda esa voy a mostrarle y la verdad que me voy a mostrar esta máquina porque lo muestro por ahí si hay otras personas que son peluqueros yo he comprado este lo he visto en mercado libre también está súper barato a mí me salió 80 pesos me viene todo este juego de peines que la verdad que está buenísimo no 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 sabía si mostrárselo porque es un canal de uña pero viste por ahí este es el peine de cola son estos de metal y en el peine digamos común el peine este es el peine de corte y este es el peine también de para ser peinado viene de plástico y de metal y este que también es el peinado acá venía otra que sería digamos una común así que esta la estoy utilizando yo así que la verdad re bien me encantó lo vi este lo compré en una feria y me gustó una feria que hacen acá cerca y bueno chicas hasta acá las dejo un besote grande dios lo bendiga un beso a todos mis suscriptores a los nuevos también gracias por apoyar a los canales pequeños para podamos seguir creciendo y mostrar las cosas también de acá no del otro lado del mundo así que también un beso a todos y bueno dios lo bendiga chau chau hasta el próximo vídeo